Mi mamá me quiere obligar a comer brócoli Dice que porque es nutritivo pero es horrible Tú eres más horrible Y me retó a que si yo llegaba a 5 millones de suscriptores tendría que probar el brócoli Yo acepté pero amigos no se suscriban No quiero probar el brócoli